¿Alguna vez has pensado vivir cerca a la playa? En una ciudad a la que solamente irías de vacaciones de vez en cuando Trabajar desde una terraza con vista a toda la ciudad Y saltar a la piscina de vez en cuando Hola viajeros, yo soy Lixi Y hoy desde la bella ciudad de Santa Marta, Colombia Les voy a contar cómo es que ustedes pueden convertir su estilo de vida En unas vacaciones perpetuas Y se trata de la modalidad co-living que Viajero Hostel acaba de lanzar Donde tú puedes quedarte en hostales alrededor de Latinoamérica Porque ellos son una cadena internacional a precios ridículos Así que vamos a conocer Bueno entonces voy a empezar contándoles sobre las instalaciones Para que se den una idea de cómo sería vivir aquí Empezamos por las zonas de recreación que obviamente son las más cool Aquí tenemos desde ping pong hasta cafeterías, piscina, bar, mejor dicho Todo lo que ustedes necesitan para pasarla súper bien Y algo que me gusta mucho, vengan a ver Es este tablero Donde hay actividades todos los días a toda hora Para que ustedes puedan disfrutar O sea, si tienen un día que no están trabajando O si tienen un día libre Pueden a cualquier hora del día Unirse a estas actividades Desde clases de baile Visitas a la playa Yoga Gimnasio en la mañana Mejor dicho Si ustedes aquí se vuelven perezosos Es porque quieren Bueno Bueno Una particularidad de todos los hostales y los colibris Es que tenemos una cocina Para que podamos preparar nuestros alimentos Porque obviamente somos personas muy saludables ¿Cierto? Entonces aquí tenemos una cocina totalmente equipada Para que ustedes puedan preparar lo que quieran La nevera Donde las personas pueden almacenar sus alimentos Y algo que es de entender para la gente que viaja Es que todos somos muy respetuosos de las cosas de los demás Así que aquí puedes guardar tus cosas que no se te van a perder Nadie te las va a robar Y además se vuelve como un espacio para socializar y hacer nuevos amigos Bueno, en caso de que no quieras cocinar Tenemos un restaurante Gracias ¡Oh! ¡Qué rico! Donde podemos disfrutar de deliciosos platos Sin tener que cocinar No, está muy rico Así que tú literalmente puedes decidir Si comer deliciosos platos Todos los días O cocinar por tu cuenta Y terminar comiendo carne de hormiga Como yo Tiene que ser buena cocinera Pero pues no se compara Y por acá tenemos El área de las habitaciones Donde encontramos dormitorios Desde 10 personas Hasta habitaciones privadas Y les voy a mostrar en este momento Mi habitación Para que se deleiten Porque Algo Muy bueno Es que para las personas que están en modalidad co-living Tienen tarifas demasiado absurdas Así que Vengan a muestro Bueno, entonces Miren La magnífica habitación Esta es una habitación privada Tienen todas las comodidades Una cama grande Aire acondicionado Que en esta ciudad Es supremamente importante Su área de closet Y lo que más me gusta Vengan por acá Vengan, 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 vengan Es una mesa Para que tú puedas trabajar Desde la tranquilidad De tu habitación Porque cuando estamos Trabajando A veces no queremos distracciones O no queremos estar afuera Aunque me parece muy chévere Trabajar afuera Por la parte de socializar Pero Puedes tener tu área Aquí Privada Y Un baño Totalmente equipado Para que te puedas tomar Unas deliciosas duchas Refrescantes Con este calor Que ya estoy sudando Pero bueno Buenísimo Hemos llegado A la terraza Donde está toda la diversión Obviamente Tenemos Un bar Que está abierto Desde temprano Para que puedan empezar A ingerir bebidas Alcohólicas Que despierten Su estilo Su estado de ánimo También tenemos Muchos juegos Como Este llega gigante Que a veces El viento De esta hermosa ciudad Nos juega en contra Así que no es que uno sea malo Sino que Acá Acá se hacen todas las actividades De yoga Ejercicio en la mañana No hay tanto sol Así que Está perfecto Y Lo que más me gusta El área Piscina Mi gente Y se arman Unas fiestas Y además Tienen un atardecer Espectacular El mejor atardecer Que he visto en mi vida Está aquí La buena noticia Chicos Es que Ellos son una cadena Latinoamericana Tienen presencia En Colombia Argentina Uruguay O sea que ustedes Pueden ir a visitar Estos lugares Increíbles Y vivir las mismas experiencias También hay muchos destinos En Colombia Como Tairona Salento Medellín Cartagena Santa Marta Y muchos otros Así que Aprovechen En resumen chicos Les quiero recomendar Este lugar Para cualquier persona Que quiera salir de su casa Y dejar de estar trabajando Y que pronto Están enloqueciendo Para que tengan Un lugar chévere Para trabajar Conocer personas nuevas Entretenerse Cuando no estén Horas laborales Y tener unas vacaciones Perpetuas Así que Les recomiendo Y Además Las personas que quieran reservar Tengo un código de descuento Del 15% Así que abajo En los comentarios Les voy a dejar El link Para que puedan aprovechar Esta increíble oportunidad Síganme en todas Mis redes sociales Muchas gracias Por acompañarnos Y nos vemos En un próximo destino Chao, chao